¡Bájame! ¡Bájame! ¡Gran! ¡Gran! ¡Seas lo que seas! ¡Auxilio! ¿Qué sucede? ¿Por qué me miras con esos bestiales ojos? ¡Koalas! ¡Ay, Wallace! ¿Pero qué es lo que te has hecho? Bueno, no te preocupes. Yo te protegeré. ¡Quítale las garras de encima a mi futura esposa enorme bestia! ¡No! ¡Víctor! ¡No lo entiendes! ¡Se cancela la cacería! ¡Cometimos una equivocación! ¡Ah, no! ¡Tú me encomendaste deshacerme de pesto y eso es lo que haré! ¡Pesto! Entonces, ¿siempre supiste que era Wallace? Así es. Supón que se trata de ese cabeza hueca. Nadie te va a creer. ¡Y si tu dinero no es mío, tampoco será de tu conejito! ¡Ruciador para florecillas! ¡Mis ojos! ¡Corre, conejo! ¡Corre! ¡Corre, conejo! ¡Corre! Se te ve bien el cabello, sujeto. ¡No, Víctor! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Víctor! ¡Ja! ¡Puedes saltar, pero no esconderte, pesto! ¡Nos eslumbran! ¡No! ¡Oh! ¡Costal de pulgas entrometido! ¡Ah! 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 ¡Atrás! ¡Llueven conejos gigantes! ¡Ja ja! ¡Parece que aquí se acaba todo! ¡Suscríbete al canal! Come zanahoria, orejón. Cheese beat us! ¡Nadie le gana a Víctor del Bosque! ¡No me digas! ¡Acabas de caer de mi gracia! ¡Ahí está! ¡Vamos por él! ¡Vamos a bajar de las patas! ¡Allá va! ¡Traseya! ¡Felip, ayúdame! ¡Felip, haz algo! ¡Destruyan! ¡Ataquen a la monstruosa! ¡Ataquen a la monstruosa! ¡Ahora sabrá lo que se siente! ¡Felip, ayúdame! ¡Felip, ayúdame! ¡Felip, ayúdame! ¡Felip, ayúdame!